Pasando un día pues maravilloso, en conexión con la naturaleza y aprovechando a responder todas esas preguntitas que ustedes me hacen a través de Instagram, a través de Facebook, a través de YouTube, ¿cierto? Habíamos hecho una dinámica la vez pasada donde yo les pedía que me hicieran preguntas o que me contaran sobre qué temas quisieran que habláramos. Pues bueno, vamos a empezar a partir de esta semana respondiendo pues como todas esas preguntas, esas inquietudes, esas cosas que son importantes para crecer cada uno como seres humanos y que yo sé que la pregunta que cada uno tiene es una pregunta que va a alimentar a una gran cantidad de personas. Recuerden que el propósito de este canal, el propósito de todas estas redes es sembrar semillas en el corazón que permitan que todos crezcamos y que generemos conciencia y que sanemos y que nuestra calidad de vida sea cada vez mejor. Entonces me hicieron una pregunta muy hermosa que dice, Nati, no tenía pareja hace 10 años, mis parejas anteriores fueron muy traumáticas, ahora me encuentro con un chico maravilloso que hicimos click desde el principio y ahora tengo miedo, no sé qué hacer, no sé si aceptarlo, no sé si es la persona o no. Bueno, quisiera que me ayudaras en cómo resolver esta situación. Esta situación, esta pregunta está muy bonita porque generalmente miren que después de experiencias difíciles o dolorosas tenemos mucho miedo nuevamente a abrirnos, a compartir con los demás, ¿cierto? Pero es parte de la vida misma vivir y dentro de ese vivir corresponde sí o sí que nos demos el permiso de hacerlo. Muchas veces a través de muchos esquemas, arquetipos y el sistema nos hemos ceñido, nos hemos ligado, nos hemos acostumbrado a escuchar muchos no, no hagas esto, esto no es debido, no vivas así, no lo hagas así, y el sistema dice que tú debes vivir así si no lo vives de esta manera, entonces no triunfas, eres un fracasado, eres una fracasada, ¿cierto? Pero finalmente estamos en este planeta Tierra que es una escuela con un diseño pedagógico que nos lleva a aprender a través de la emoción. Y eso es muy importante que lo tengamos presente, porque la emoción se alimenta de experiencias, la emoción se expresa a través de lo que vamos viviendo en el día a día. Entonces hemos tenido este regalo maravilloso de poder llegar a este plano Tierra y luego nos conectamos con un miedo a vivir. Es necesario que vivamos. Con coherencia, sí, pero ¿quién dice qué es la coherencia? Es importante, más allá que cualquier cosa, conectarnos con nuestro corazón. ¿Cuáles son esos deseos que nosotros tenemos para nuestra vida? Porque cada proceso, cada experiencia, cada vivencia nos va a traer un aprendizaje. Si tomamos una decisión desde el corazón y sentimos que así tenía que ser y nos disponemos a vivirla, siempre la consecuencia va a ser positiva. Y vengan porque hay un punto aquí claro que yo quiero que tengamos muy en cuenta y es que desde la mente y desde el ego tenemos unos esquemas o unos conceptos de lo que es positivo o negativo. Pero finalmente, para el ser, lo positivo es alcanzar un aprendizaje. Entonces, respondiendo a esa pregunta, ¿qué le puedo decir? ¿Y qué les puedo decir a ustedes, los que estén de pronto viviendo esa experiencia? Dense el permiso de vivir. Si sientes que ese chico, haces click, lo sientes en el corazón o quisieras vivir una experiencia, vívelo. Existe un libre albedrío, vívelo. Eso sí, paso a paso. Recuerden que los ocho primeros meses de una relación siempre debe ser de amistad porque es el tiempo en el que duran los niveles de feniletinamida, una hormona que nos lleva a magnificar al otro ser. Cuando los niveles de feniletinamida bajan, entonces se caen los velos y las personas empiezan a ser realmente como son. Ahí es donde se empiezan a mostrar, ¿cierto? Entonces, vivir con conciencia, vivir con coherencia, pero no te limites a vivir. Si tú sientes que tienes que ir a esa experiencia, encontrarte con esa persona, vívelo. Si esa relación, pues, se concreta y dura por el resto de la vida, maravilloso. Si no dura por el resto de la vida, no quiere decir que te equivocaste. Quiere decir que te encontraste con ese ser desde un plan divino donde necesitaba cada uno aprender algo. Y eso que aprendieron es sagrado y que todas las relaciones no son eternas en relaciones que son transitorias porque vienen a enseñarnos algo puntual y cuando lo aprendemos se acaba la experiencia, ya no es necesario compartir más. Mientras que hay otras relaciones que pueden durar una vida, dos vidas, tres vidas, qué sé yo. Quiere decir que esas relaciones que duran tanto tiempo, pues, te están llevando a aprender en niveles de profundidad mucho mayores. Entonces, no le pongas esquema, no le pongas mente, conecta el corazón y vive la experiencia. Lo que para tu ego y tu mente puede ser horrible, puede ser la mejor de las experiencias que le puedes estar dando a tu ser. Entonces, disponte simplemente a vivir, a disfrutar, date el permiso. No importa el que dirán, no importa si a los demás les parece o no. Lo que realmente importa es que puedas conectarte con un nivel de felicidad, con un nivel de alegría, con un nivel de conciencia, que tú después de vivir una experiencia digas, hoy soy mejor gracias a esto. Que en ocasiones hay que llorar, sí, hace parte de la experiencia humana. Así es el diseño pedagógico de acá, de este planeta Tierra. A través de trascender esas emociones. Cuando nosotros lleguemos al momento en el que nada nos genera una vulnerabilidad, donde todo lo podemos ver como un propuesto sagrado y perfecto, habremos logrado parte de un nivel en ese proceso de creación y avance. Entonces, es muy, muy, muy importante que tengamos esa claridad. Es muy importante que comprendamos que la mayor tarea que tienes, el mayor compromiso que tienes es contigo mismo, independientemente de cualquier cosa que se pueda generar en el tiempo. Entonces, les cuento que desde esa fidelidad en sí mismo es que avanzamos en la vida. Y cuando nosotros conectamos esa fidelidad y nos damos el permiso de ser, de vivir, de sentir, de liberar el miedo a vivir, porque es que tenemos miedo de sufrir, tenemos miedo de sentir, tenemos miedo de fracasar, tenemos miedo de que algo se nos dé y que se acabe en el tiempo. ¿Sí? Y todo eso entonces genera bloqueos en el camino, en el paso a paso, en el proceso. Entonces, es muy importante que comprendamos que si hay que llorar, lloremos con todo y nos sintamos en ese llanto. Que si hay que reirriamos con todo y disfrutemos también eso. Que si hay que meditar, estar en silencio, respirar, también está bien. Y es una oportunidad maravillosa para poder avanzar. Te invito a que hagas la lista de todo lo que te has limitado en tu día a día, en tu vida. Te has limitado por el que dirán, por evitar, sufrir, por de pronto no tener algo y luego perderlo. Hagan la lista de todo lo que se han limitado y luego hagan la lista de todo lo que quisieran vivir. Y dense el permiso de hacerlo. Siempre en un nivel de coherencia, en un nivel de amor, pero ¿saben qué? Sobre todo, sin afán. Es que estamos aquí viviendo una experiencia humana para vivir en totalidad. Disfrutémonos el camino. La meta será el resultado, pero hay muchas metas. Entonces lo importante es disfrutarnos de este camino. Hacerlo paso a paso. Observando, contundente, sin correr. No hay afán. Cada día date el regalo de estar en este presente. Por eso se llama presente, porque es un regalo. Esa es la tarea de vivir tu presente de la mejor manera. De vivir ese presente en disfrute, en amor, en plenitud. Porque si tu presente está generando todo el tiempo frecuencias vibracionales iguales y superiores a la luz y al amor, entonces tu futuro se va a gestar de la misma manera y cada vez mejor. Deja de preocuparte. Que ocúpate más bien, ocupa la mente en hacer que cada día para ti sea mágico. Que cuando te acuestes digas, ¡ay! ¡Qué descanso, qué delicia, qué bendición vivir en este planeta! ¡Qué afortunado me siento de vivir la experiencia humana! Recuerden que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Disfrutemos, hagamos de cuenta que esto es un parque de diversiones, donde hay una montaña rusa que a veces nos da mucho susto, y hay una casa del terror donde gritamos y enfrentamos nuestros miedos, pero hay otro lugar donde podemos divisar un paisaje, o que hay una atracción que nos lleva fluida, amorosa y suavemente y nos relaja. Así es la vida. Pero vivamos al 100%. Démonos el permiso de vivir. Dejemos de juzgar. Dejemos de trabajar con este dedito diciendo, esto lo estás haciendo mal, esto no se hace, esto sí se hace. Porque nadie sabe lo de nadie. Nadie sabe cuál es la experiencia por plan divino que un ser eligió. ¿Quién somos nosotros para decirle a otro ser cómo tiene o no tiene que vivir? Finalmente, cada proceso, cada proyecto de vida y cada plan divino son únicos, personales. ¿Sí? Entonces tampoco nos juzguemos a nosotros mismos. Démonos el permiso de vivir, de experimentar. De decir, le saqué el IVA a este día. ¿Sí? Y de esa manera entonces avanzar de la mejor manera. Les mando un abrazo grande, grande, grande. Y estoy pendiente entonces de todos los comentarios y de todas las preguntas que me puedan hacer para que semanalmente escojamos una y las vamos evacuando. Y de esa manera pues vamos creciendo internamente todas. Todas las preguntas son bien llegadas. No hay preguntas mejores o peores. Hay veces creemos que lo que estoy preguntando es una bobada. De mentiras que 20 personas tienen la misma pregunta y tampoco se animan a hacerla por pena, por miedo, por el que dirán. Porque de pronto es una bobada. Y nada es una bobada. Todo es supremamente importante y profundo. Así que gracias por ser parte de este canal. Compartamos el canal con todos. Recordemos que también tenemos ya en nuestra página web www.natigarsonangeles.com Carrito de compras. Tenemos los videos explicando todas las terapias. Están súper chéveres. Ahí en la página web también encuentran artículos que están muy bacanos, maravillosos para crecer, para que reflexionemos. Pendientes del Instagram que vamos haciendo actividades. Súper pendientes del YouTube compartiéndolo, generando muchas visualizaciones. Y bueno, todos también súper invitados aquí a la Corporación Semillas de Munay. Este es como la fundación de Natigarson Ángeles. Aquí apoyamos la educación a la primera infancia. Generamos educación ambiental. Cuidamos el medio ambiente. Estamos reforestando. Llevamos en este momento 3,400 árboles sembrados. Y tenemos otros 3,000 árboles pendientes por terminar de sembrar. Entonces, todos son bienvenidos a pasar el día. Tenemos unos espacios maravillosos para los que quieran hacer sus retiros personales. Donde quieran estar en silencio. O que quieran venir a celebrar fechas especiales. Cumpleaños, aniversarios. Tenemos unos alojamientos muy bonitos. Este es un lugar de mucho silencio, de mucha paz. Donde podemos hacer muchas cosas. Si me avisan con tiempo, les puedo organizar rituales especiales para esos cumpleaños. Para esos aniversarios. O para celebrar el de la amor y la amistad. Qué sé yo. Diferentes actividades que tengan individual o grupal. Aquí estoy siempre con todo el amor. Y con toda la disposición. Esperándolos. Con los brazos abiertos y el corazón dispuesto. Un abrazo lleno, lleno de alas. De todos los colores. Y que los ángeles, los arcángeles, los maestros ascendidos y seres en la luz y en el amor. Los acompañen durante toda esta semana. Dios los bendiga. Chao.